A la edad de 95 años, falleció Carlos Cruz X, una de las figuras más destacadas del arte óptico y cinético mundial, informaron fuentes familiares. A través de un comunicado, su familia reveló que el deceso ocurrió este sábado en París, Francia. Estamos de luto, fallece en París Carlos Cruz X, uno de los máximos exponentes del arte cinético a nivel mundial. Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC. El 16 de abril de 2012, el gobierno de Francia le confirió la Legión de Honor, la condecoración más importante de su tipo. El artista venezolano, que vivía en Francia desde 1960, dejó como legado una fructífera carrera e investigaciones sobre la forma y el color. Una de sus grandes obras es el decorado del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Cruz X dejó muchas piezas que forman parte del paisaje de Caracas, como fisicromías rehabilitadas, botecas en teatros y cámaras de cromosaturación escondidas en el centro de la ciudad. Fundó tres talleres de arte, ubicados en Caracas, París y Panamá, y la Fundación Cruz Defer Foundation en Houston, Texas.